Y cuando estás tratando de salir adelante, bueno, el Ministerio Público me recuerda que tengo un proceso judicial pendiente, y aquí estamos, y aquí estamos, con los altos costos que, en cierta forma, se tuvieron que asumir, con los gastos médicos entenderás que cinco meses en la UCI, con cuatro, en la UCI, ¿tú sabes lo que cuesta un día de UCI? 800.000 Si bien la previsión de carabineros es buena, porque mi ex señora es carabineros, y ella lo tenía como carga, pero igual salen costos adicionales que igual cobraron, porque igual había una diferencia que pagar, que son en varios millones de pesos, todavía estamos esperando la cuenta del Calvo Maquena, que estimamos que va a ser a lo menos unos cinco millones de pesos más, adicional a lo que se está pagando el hospital de Carabineros, y tener que vivir, durante todo este tiempo, vuelvo a decirte, muchas personas me dirán, capitán, ¿y usted no tenía sueldo? ¿y cómo vivió estos meses afuera? Yo llevo afuera nueve meses, alguien me dice cómo, cómo, cómo pago mi alojamiento, los traslados, los gastos que se ocurrieron en ese momento, todo, y hoy día tengo que enfrentar un proceso donde tengo que pagar traslados, alimentación, estadía, y todo en serena, y hay que pagar una diferencia que aún todavía se le dé al abogado, entonces, a veces nadie entiende, porque para mí esto no es un proceso que lleva un mes ni dos meses, voy a cumplir tres años, tres años, y la verdad que que son donde tú no tienes nada, si yo perdí todo.